¡Vamos! 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 Sabes que está buena, que todos andan tirándola como baila. Me acerco y le pido todo un verbo, tomamos tragos interos, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que con los días vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le goza que ningún vaso, tú no lo actúas. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón, te pulpo todo. Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía se la creyó, que al pasar fui yo. Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, son sectorista como modelo. Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusta y a mí me gusta. ¡Suscríbete al canal! Un saludo, despacito, despacito, voy subiendo a mi ritmo. No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa. Le estoy dando de qué hablar a los pericos. Siguen viendo cómo voy, qué siento. Y es solo el comienzo. Si tuve tropiezo, no fue suficiente para detenerme, no. No le estaré justo de verme mal. Aquí hay con queso, panas enchiladas, pa' poderme levantar. Si no, el que no me crean le puede calar. El que busque, encuentre y se van a topar. Y poco a poco, se anda lejos. En las buenas todos andan, en las malas se acobardan. Subes y te llaman bajas, nadie te habla, así está la tranza. Tengo gente de confianza, que me protege la espalda. Sonrisa en mi cara, no hay noticias malas, los verdes no faltan. Regresé más fuerte, claro que se puede. Yo estoy firme con la gente, sí. Que conmigo siempre sé por tolear. El negocio avanza, esto es una balanza. Cuídate del agua manza, sí. Merecido me tengo este lugar. Hagan lo que hagan, no voy a parar. Estoy listo pa' calar. Hagan lo que hagan, no voy a parar. Hagan lo que hagan, no voy a parar. Hagan los Pharaohros.